Ah, sé que mucho me ha querido, canto, canto con su voz, con tu pelo en cambio soy sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé por qué tú, pero a tu lado me quedé dormida. Yo estoy tan lejos de ti, ya no sé ni olvidar, soy un pasaje, ni qué olvidar, ni nada. Vamos. 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 No lo hago por amor, qué vieja maña, tan poco pa' olvidar una traición. No dejo un mal recuerdo que va a aturdar, ni quiero no olvidar un corazón. No lo tomo porque si me juro por dar, pa' mí siempre es buena la traición. Y a mí que me importa que diga la gente, me pago la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bendecente, no pierdo de un día y en turbio mi olor. No lo digo por eso, le pego al cabio, a nadie lo abongo, ni abrigo jamás. Hice una vuelta, me han visto borrano, lo hago contigo, es burla no va. Y el hombre pa' tomar un trago de vino, precisa la tradición de una mujer. No es hombre, no se muda, no se embala, es pa' habla pa' sufrir pa' el querer. No es hombre, no se embala, no se embala, no se embala, no se embala. No lo tomo porque si me juro por dar, pa' mí siempre es buena la traición. Y a mí que me importa que diga la gente, me pago la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bendecente, no pierdo de un día y en turbio mi olor. No lo digo por eso, le pego al escario, a nadie lo abrigo jamás. Hice una vuelta, me han visto borrano, lo hago contigo. ¡Vení a morir! ¡Vení a morir! Esta es la creación básica del gran Flori. 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 Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo canto humildemente lo que siento, para cantarle una flor le canto al calardo. El tango candomero y calencio surge a torrente mi mitonga musa. Y es que tengo un alma randifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Y en su cuna nací y de burrete aprendí a rezar su amecedario. Yo soy de su mismo barro. Yo soy de su mismo barro. Yo soy de su mismo barro. Yo fui de su mismo barro. Yo fui a buscar la alegría en esos dos viejitos que tenía el organito y al compás de un tango se movían. ¿Cuántas veces le batía al hombre la pata de palo? ¿Quién no era un hombre malo como muchos lo creían? ¿Me deja tocar un cachito? Y campaneándome de reojo, me decía como con enojo, tocas, pibe, pero tocas fuerte. Y al ver que se daba suerte en mi ilusión de gotija, me prendía la manija con toda la de mi corazón, me copaba la ilusión, dos muñecos sensibleros y el acento compadrón de un tango fiel orillero. Yo puedo batir de tango porque en su cuna nací y de burrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barro y en su parte ¡Viva la prueba! ¡Viva la prueba! ¡Pido permiso! ¡Viva la prueba! 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 Y mi voz, entre sus zonas, dirá 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 porqué canto así. ¿Qué va a pasar? Porque cuando, pibe... porque cuando, pibe me compaba en tango la ilusión materna pa' llamar el sueño, porno. Ni escuché el resongo de los bandoneantes Bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el desfile de las inclemencias Con mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza Que mi buen viejo cantó la pobreza Su canción de invierno Y yo me hice en tango Me fui modelando en barro y en miseria En las amarguras que da la pobreza En llantos de madre En la rebeldía del que es fuerte Y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene Y yo me hice en tango Porque el tango es malo Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene mucho amor Y yo nunca lo digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero me deshace un beso Porque quise mucho y no me han querido Por eso quise mucho Por eso Obrantos Bien Bien Gracias Gracias ah y 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